En estos días todo iba bien. En una noche marcada por la violencia despiadada, la ciudadela La Aventura del Cantón Babaoyo se convirtió en escenario de un siniestro suceso. El pasado miércoles 31 de enero de 2024, segundo Tamami Palacios y su hijo Harold Tamami perdieron la vida de manera brutal, víctimas de un ataque sicario que ha dejado alarmada a la comunidad. Los hechos ocurrieron bajo la sombra de un árbol de mango en este populoso sector, situado detrás del colegio Clemente Vaquerizo. Sin previo aviso, los verdugos llegaron y descargaron ráfagas de balas contra padre e hijo, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el suelo, testigos mudos de la atrocidad cometida. El asombro se apoderó de los residentes al percatarse de la violencia despiadada que se había desencadenado en su vecindario. Rápidamente, agentes policiales llegaron al lugar para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, mientras la indignación y el temor se apoderaba de la comunidad. Este nuevo episodio de violencia sin contemplación ha sumido a Babaoyo en un estado de consternación. Las autoridades locales se encuentran trabajando para esclarecer los motivos detrás de este crimen. Mientras tanto, la comunidad se pregunta cómo pudo suceder algo tan inhumano en un lugar que hasta ahora había sido testigo de una cotidianidad sin grandes sobresaltos. Las últimas horas se viven marcadas por la tristeza y el miedo en la aventura Babaoyo, donde la vida del padre e hijo fue truncada de manera violenta e incomprensible. Hasta la próxima.